¡Hey! Hola chicos, un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy te hablo de Yo soy Angelo y el día de hoy vamos a estar hablando un poco acerca de Nintendo Switch y sí, bueno, es un poco raro que yo hable de la Nintendo Switch en el canal ya saben que no suelo hacer muchos videos acerca de Nintendo o específicamente de la Nintendo Switch pero en este caso quiero hablar de la Nintendo Switch ya que me han enviado este mando que vean acá para que le haga un review acá en el canal pues y el mando es específicamente creado para Nintendo Switch esto sí, es un mando que también vas a poder utilizar en PC por ejemplo o con dispositivos Bluetooth sin ningún tipo de problema pero su principal función es en la Nintendo Switch pero puedes usarlo en un PC también sin problema de manera que si tienes una Nintendo Switch y un PC y quisieras un mando que te funcione los dos pues puedes obtener ese mando, ¿no? así que, bueno, voy primero a hacer el unboxing del mando y luego un poco pues hablarles de mis impresiones y de todo lo que es el mando como tal y bueno, lo primero que vamos a hacer es proceder a hacer un pequeño unboxing de la caja como pueden ver pues ha llegado acá en esta caja ok, está un poquitín pues doblar por aquí pero nada particular, tampoco creo que es una caja importante así que, bueno, vamos a hacer el unboxing voy a hacer con todos ustedes que no lo he visto todavía ok, vamos a abrir la caja vamos a ir quitando todo esto vamos uh, tiene su sellito por acá abajo vamos también a pues quitar eso y ahora sí creo que ya vamos a poder acceder al contenido de la caja entonces, bueno, como pueden ver viene allí protegido por este pequeño cosito de plástico tenemos el manual de instrucciones que está acá pues nada vamos a colocar también por acá uh, miren, esto está bien protegido con unas gomitas los joysticks eso me parece que está bastante bien también lo vamos a poner por acá aparte vamos a sacar el mando viene con su cable USB oh, y una cruceta adicional oh, miren, tiene una cruceta adicional y su cable USB eso no me lo esperaba hay algo más por aquí abajo no, eso es todo pues viene bastante bien, normal creo que está bien ok ah, miren, es que tenemos dos tipos de crucetas tengo la mano un poco al revés pero pueden ver acá, ¿no? la cruceta es... eh... tiene... eh... microclicks, ¿no? o sea, son microswitches ¿sí? colocamos acá los botones también parecen ser de microswitches tenemos un par de botones adicionales mmm... se siente bastante bien este, como ven, este tiene todavía un poco de batería pero este no porque recuerden que esto es de switch y... eh... bueno, creo que hay que presionar acá ven se puede sacar de acá y acá vamos a ver y bueno, pueden ver allí los dos mandos separados si lo vemos acá abajo pues miren, la verdad está bastante bien, ¿no? allí se sienten bastante cómodos en la mano tenemos los mandos, ¿ok? esto me imagino que... pues mira, no tiene para cargarlo no tiene... no veo ninguna opción acá de carga o sea, como que lo pudiéramos cargar directamente acá entonces, eh... pues se cargan por separar tienen su conector usb cada uno entonces no sé no veo conector eléctrico en esta parte lo que me hace pensar que no se puede conectar directamente a... eh... la switch para que se carguen hay que cargarlos manualmente eh... veo un botón acá de SL y LR me imagino que es para usarlos así estos son dos botones que funcionan y acá como... bluetooth para sincronizar lo mismo tenemos en este caso donde bueno, podríamos utilizarlo así también no es quizás lo más recomendable no... no me parece pero bueno, vamos a probarlo vamos a hacer todos los tests y luego pues venimos un poco con... las conclusiones del mando bien, una vez hecho el unboxing puedo mostrarles ya el mando acá, ¿no? como pueden verlo ya lo tengo el unboxing fue hecho hace unos días y pues he estado probando el mando durante estos dos días y bueno, quiero hablarles un poco acerca de las cosas buenas y las cosas malas que tiene este mando en particular ¿ok? entonces, eh... vamos a empezar hablando por primero una corrección porque en el unboxing dije que... bueno, como pueden ver tiene dos formas tienen los puertos USB pero dije que al conectar... o sea que no tenía conexiones no, que el mando no tenía conexiones y... bueno, la verdad es que esto era algo que no sabía si se fijan el mando de Switch tampoco tiene conexiones visibles realmente las conexiones parecen ir por dentro de los rieles de manera que los mandos cuando el mando cuando está fuera de su base y conectado a los rieles y eso lo vamos a ver un momento si se cargan normalmente y funcionan directamente ¿ok? eso quiero aclararlo porque era algo que realmente no sabía cuando estaba haciendo el unboxing pensé que tenía conexiones claramente visibles y no es así ok habiendo dicho eso y aclarado ese punto entonces quiero hablar de la Nintendo Switch resulta que ese mando que me ha enviado es el primer mando no oficial que yo compro o bueno que tengo mejor dicho no compro que tengo para Nintendo Switch hasta ahora siempre había usado únicamente el mando Pro y los Joy-Cons y bueno hay que decir algo muy honesto ¿no? los Joy-Cons creo que no son los mandos más cómodos para jugar fueron muy innovadores al principio y todos nos llamó la atención wow que chévere todo esto pero la verdad es que cuando vas a jugar con ellos tanto los Joy-Cons como los botones como lo pequeñito que es el mando para mí al menos no es lo más cómodo en sesiones que duren un buen rato tengo que decirlo la verdad es que son muy innovadores tienen mucha tecnología empaquetada pero a la hora de jugar en modo pues portátil no es la forma más ergonómica de hacerlo ok creo que son unos mandos que terminan cansando a la larga así que voy a colocar los mandos que me han enviado y regreso bien acá tengo los mandos los vamos a colocar ok acá bien fíjense apenas lo conecto la Nintendo Switch lo detecta ok vamos por acá ups que no veo los rieles aquí están miren automáticamente han sido detectados y ya los puedo usar como ven aquí como ven pues yo he configurado los leds este azul y este rojo para pues hacer el mimic de esto ok y ahora quiero empezar a hablarles de las funcionalidades de este mando pero de lo que estábamos hablando antes inicialmente es de la ergonomía miren una vez que usted agarra estos mandos no quiere regresar a los mandos de Nintendo Switch al menos por su ergonomía no porque la verdad se siente muchísimo pero muchísimo más cómodo jugar de esta manera con estos mandos se ajustan perfectamente a la mano haciéndolo mucho más cómodo para sesiones largas cosa que con esto la verdad que no obtiene evidentemente pues tienes la parte negativa de que hace a la Nintendo Switch un poco más grande o bastante más grande podríamos decir pero creo que vale la pena por la manera en que ahora sostienes lo que es la Nintendo Switch haciéndola pues muchísimo más ergonómica y más cómoda asimismo pues no tengo problemas la verdad es que los dos mandos están bien ajustados aquí en este tengo un poco de juego pero ese es un juego que tengo también con el mando original de Nintendo Switch es muy poco pero está presente creo que es más por la pues la propia Nintendo Switch que a lo mejor el riel ya está un poquitín flojo pero el resto de los mandos son muy robustos en su posición actual ok entonces voy a empezar a hablarle un poco acerca de todas las funciones que tenemos con este mando lo primero bueno como pueden ver es que tenemos leds en lo que son la parte de los joysticks entonces esos leds son configurables tiene ocho colores distintos y un modo que usa tres colores entonces ustedes pueden configurar independientemente el color del led o apagarlo si así lo quieren esa es la primera función me parece un toque bastante bonito para los que les gustan estas cosas evidentemente consume batería pero bueno tiene esa opción evidentemente cuando están conectados en lo que es el mando en lo que es la Nintendo Switch pues yo sé las baterías de estos mandos se van a cargar ok y pues esa creo que está bastante bien cosa que pensé inicialmente que no era así que tienes que cargarlos por separados pero también tiene su puerto USB en la parte de abajo ok para que los puedan cargar de manera separada como ven tiene un chorro de botones pero también hay que decir que muchos de estos botones es porque son muchos botones redundantes ok son redundantes porque como cada mando digamos es un mando separado pues se repite mucho la misma función para que puedas hacerlo y cuáles son pues bien lo primero es que como ven acá tienes todos los botones normales tienes el home tienes tomar fotos tienes el menos y tienes el más no están acá estos son todos los botones que pueden ver allí miren ok todos los botones más menos el home y acá el menos ya pero como se dan cuenta acá abajo también hay un botón que creo que es este que está acá ok el más externo vamos a ver si logro enfocarlo ok ese que está allí ok que es el botón turbo ese botón te permite pues colocar función de turbo a cualquiera de los botones del mando ok a estos de acá arriba que como ustedes saben en la Nintendo Switch no son analógicos ok son botones pues de presión y ya o sea no tienen como los de Xbox 360 o Playstation 5 entonces pueden presionar el botón turbo presionan el botón al que quieren activar y luego presionan turbo de nuevo y eso les va a agregar la función turbo al botón lo cual está bastante bastante bien no porque hay muchos juegos pues que son de disparo y otras cosas pues que viene cómodo tener un botón turbo pero eso no acaba allí en la parte de atrás y voy a entrar a este juego por cierto para que lo podamos ir viendo más adelante como pueden ver en la parte de atrás ok tenemos otros botones tenemos estos botones que ven acá vamos a ver si yo doy con ellos porque estoy un poco confundido acá miren ok son estos de acá estos tres estos pequeños que ven allí ok y este botón adicional que está aquí como viene siendo costumbre este botón de la parte de atrás tú lo puedes configurar para que sea una función de cualquiera de los otros botones pero también para que sea una macro es decir una serie de funciones de botones distintos ok por ejemplo te cuesta hacer el aduken de street fighter pues lo haces como macro haces el movimiento y lo grabas y cada vez que presiones este botón entonces vas a hacer el aduken o simplemente quieres reemplazar este botón quizás por el de disparo también puedes hacerlo decir puedes hacer una macro o puedes hacer que funcione como pues cualquier otro botón no eso 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 pues por un lado por el otro lado el otro botón que tenemos es para la intensidad de la vibración cada vez que presionamos este botón la vibración aumenta en tres niveles tenemos tres niveles de vibración uno dos y tres o apagado para que no haya ningún tipo de vibración entonces como ven tiene muchísimas funcionalidades adicionales a las que nos presenta el lo que es el mando a normal de nintendo switch sin embargo sin embargo también tiene funcionalidades que le hacen falta ok tiene giroscopio de manera que van a poder jugar moviendo los mandos sin ningún problema pero por ejemplo no tiene lo que es el infrarrojo y no tiene lo que es las funciones hápticas ok tiene vibración pero no tiene la vibración hd por así decir lo que tiene nintendo pero bueno esto la verdad es que muy poco se usa así que bueno dependiendo lo que quieras pues lo puedes usar o no la otra como ve acá es esto cuando hicimos el unboxing nos dimos cuenta que esto se puede cambiar de manera muy sencilla miren lo sacamos y podemos colocar lo que es otra otra cruceta para dependiendo pues como ustedes prefieran jugar tiene una sola forma en que entra lo colocan y ya tenemos entonces una nueva cruceta y como pueden ver allí miren que el mando funciona perfectamente miren responde a la perfección ok así que cero problemas también tengo que comentar que los joysticks son de efecto magnético son whole joysticks de modo que adiós al drift que es uno de los más grandes problemas que ha plagado a los mandos de nintendo switch el bendito drift esto al ser dejó yo estoy al menos hasta ahora no sé si en el futuro encontrarán otro problema pero no se ha demostrado que tengan ningún tipo de drift por lo cual eso está bastante bien también todos los botones son microswitches y esto es positivo y negativo no va a depender de tu gusto personal es de mi punto el problema que tienen los microswitches que son un poco ruidosos no ustedes pueden escucharlo no sé si es lo va a captar pero yo presiono aquí y ahí se escucha bueno ahí está vibrando no estoy muy seguro de por qué por cada vez que presiona un botón vibra pero bueno está vibrando allí no sé si es que la activa o algo no y acá escuchen entonces pues como que no es esa misma sensación de los botones como que tienen alfombrilla no entonces la sensación un poco distinta igual con todos los botones pues al tener microswitches como digo no puede ser positivo o negativo según el gusto de cada uno yo no he encontrado mayores problemas me funcionan bastante bien si son un poquito ruidosos pero bastante bastante bien y de hecho estoy utilizando estos mandos como mis principales ahora incluso respecto del mando pro ahora bien no creo que todo sea perfecto creo que son unos mandos que están muy bien pero si le he encontrado unas fallitas unos detalles que para mí son como cositas que podrían ser importantes para algunos y para otros no o oportunidades perdidas no como ven tiene muchas cosas positivas los mandos responden muy bien la calidad es excelente ahorita lo vamos a probar jugando los vamos a mover de acá tiene un botoncito acá para que los retiremos ok y funcionan excelente y evidentemente los podemos luego colocar acá en su base ok y pues tenemos un mando bastante robusto incluso como el mando de pro no del mando pro de la nintendo miren es un muy buen mando cuáles son las pegas que yo o las pequeñas críticas que le haría este mando el primer problema que le encuentro es que dependiendo donde vivas podría ser un mando relativamente costoso relativamente costoso en el sentido de que no te esperes pagar digamos la mitad de precio que pagarías por unos yoico ok vas a pagar menos creo que en todos los mercados pero en algunos mercados más o menos dependiendo porque pues como ustedes saben pues en algunos países les van a cobrar más impuestos le van a cobrar aduanas etcétera entonces pues esto podría causar algunos inconvenientes a la hora final de pagar no te podría salir dependiendo del país entre 40 dólares y 60 dólares con envío incluido entonces pues ya si llegas a 60 dólares mejor te planteas comprarte los originales aunque bueno obviamente con los originales no vas a tener todas las ventajas que tienes con esto ok entonces eso va a depender de cada país el otro una oportunidad perdida que encuentro que no supieron hacer es esta parte intermedia no porque porque es muy buena para jugar y para colocarlo pero no tiene cargador ven entonces el hecho si bien puedes cargar los mandos con uno de estos el hecho de que no tenga un cargador para ambos lados ok sino que tengas que cargarlos de manera separada menos que lo coloquen en la base de la wii me ha gustado que esto fuera un cargador de manera que tú pudieras aquí conectar ok tú en tu tu conector usb c y se cargarán los dos mandos directamente así como el cargador especial que vende nintendo aparte ok me hubiera gustado que eso lo trajera y creo que es una oportunidad perdida porque evidentemente tiene algún tipo de circuitería dentro porque trae luz entonces por qué no además colocarle eso es algo que no no tengo claro no sé por qué no lo hacen pero bueno eso creo que es una oportunidad perdida y mi tercera crítica es que si bien el mando está muy bien construido miren no tiene o sea no hay no no se dobla no no está muy es muy robusto es muy robusto de verdad es muy robusto miren está muy bien el plástico en lo que es el empaquetado el molde y este plástico está muy bien el plástico ya no sé cómo explicarles este plástico de acá esta parte de acá ok se siente no se siente premium ok son unos controles que incluso lleguen a pesar menos que los propios y hoy con a pesar de su tamaño y ojo no sé cómo explicarles porque el mando miren no cruje el plástico no tiene movimiento no tiene doblez es muy fuerte pero al mismo tiempo sientes que este plástico de atrás es como un plástico de esos quebradizos ok que no necesariamente de mala calidad pero que no los plásticos de un mando de xbox suelen sentirse por ejemplo como que ese plástico como que es es duro y que si se llegase a caer como que tiene una una dureza flexible no sé cómo explicarlo pero no es ese plástico como vidrioso que cuando cae se parte así como los bolígrafos no y eso es lo único que siento un poco de este material no pero es una percepción mía porque el material del frente es muy bueno es un plástico bueno es sólo esta parte de aquí atrás que se siente un poco rara porque está acá se siente hasta gomosa porque pues tiene esta rigurosidad que la han puesto entonces como que no siente todo el plástico pero es una pequeña crítica que les tengo para que pueda mejorar no ahora vamos un poco a mostrarles por último lo que es esto para que ustedes lo vean miren el mando pues responde a la perfección cero inconvenientes como pueden ver acá ok cero problemas igual ups lo que es la la cruceta cero inconvenientes miren responde cero problemas no hay delay no hay la que el movimiento está muy bien podemos presionar cualquier botón no pasa absolutamente nada vamos a entrar por ejemplo en este mundo que está acá y puedes jugar sin inconvenientes no vas a tener inconvenientes de ningún tipo saben que en un juego como mario wonder la es importantísimo que el juego mantenga pues respuesta todo el tiempo y como pueden ver los mandos no dan absolutamente ningún tipo de inconvenientes ups me he caído yo por bueno voy a estar en mente entonces en resumen son unos mandos que yo les recomendaría particularmente y de manera honesta la respuesta es depende y creo que se depende es del precio que ustedes consiguen este mando en su país yo le voy a colocar un link en la parte de abajo no recibo comisiones por venta de ningún tipo ok no recibo nada de comisiones así que no voy a ganar nada por esto pero además de colocarle ese link está también está también un código de descuento de 10% que pueden usar entonces si una vez ustedes agregado el producto donde se envía todo el mundo les parece que el precio comparado con los mandos en su país están a buen precio entonces si lo recomiendo por haciendo un resumen uno todas las funcionalidades que los mandos tienen funcionan perfectamente tenemos una cruzeta intercambiable para que se te haga más o menos cómodo dependiendo como te guste más jugar tenemos pues los leds que pues a cada uno le pueden gustar tenemos una base para usar el control como mando pro tenemos también giroscopio ok y la verdad es que todos los botones funcionan muy muy bien el único motivo por el que yo no recomendaría estos mandos es si te importa pues lo que es la funcionalidad de la vibración HD que estos mandos no tienen o si por algún motivo pues evidentemente el precio se sale del presupuesto o son muy caros en tu país en ese caso pues son unos mandos que quizás no te convengan no yo creo que va a depender mucho de eso porque la verdad del resto son unos mandos de buena calidad me parece mucha funcionalidad tiene funcionalidad turbo funcionalidad de intensidad de la vibración tienes para hacer macros puedes usarlos en PC sin ningún tipo de problema tienen carga independiente y al mismo tiempo también puedes cargarlos con la propia Nintendo Switch la puedes colocar en la base de la Nintendo Switch incluso con las mandos allí pero sobre todo porque mejora enormemente la ergonomía a la hora de jugar portátil en Nintendo Switch para mí la verdad es que yo casi no juego portátil pero desde que tengo estos mandos los he usado mucho más porque los estoy probando pero además también siento que es un antes y un después porque una cosa que tiene muy buena la Steam Deck es justamente su ergonomía cosa que la Nintendo Switch no tiene esperemos que la Nintendo Switch 2 mejore pero con estos mandos eso mejora enormemente así que bueno si estás interesado ahí tienes QRD Stellar T5 compatible con Nintendo Switch y Nintendo Switch OLED sin ningún problema y como digo va a depender de tu país te dejo un link en la caja de descripción y en los comentarios donde puedes comprarlo con un 10% de descuento de descuento y ve si te vale la pena en tu país yo la verdad tengo que agradecer a la gente de QRD porque a mí me han parecido unos mandos realmente muy buenos ok algunas cositas mejorables como dije como que esto no se puede usar para cargar los mandos quizás un plástico que se sienta un poquito mejor como digo está muy bien construido pero bueno estoy siendo lo más honesto posible del resto creo que de verdad valen muchísimo la pena un saludo y como siempre nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!